Música ¿Qué? Al fin te lo han contado amor Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esta y con aquello ¿Qué? Te vas a deshacer de mí No, no digas nada, lo comprendo Que temes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medidas Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medidas Pero te juro por Dios Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado por Dios Yo he rodado de acá para allá Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medidas Fui de todo y sin medidas Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida No sufrirás Por lo que fue mi vida Si me vas a dejar Por favor no me lo digas No sufrirás Por lo que fue mi vida Sufriré por ti Aunque me cueste la vida No sufrirás No sufrirás No sufrirás Por lo que fue mi vida Felicidad es lo que traigo para ti Felicidad en toda la vida No sufrirás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de aquí para allá Fui de todo y sin medidas No sufrirás No sufriré por ti No sufrirás No sufrirás Porque me cueste la vida